La Policía Nacional en la Estrategia contra el Hurto logró la captura de seis sujetos por los delitos de furto calificado, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. Una de las capturas se realizó en la vía pública del barrio Belén, en las que las autoridades interceptan a dos hombres, ambos de 19 años de edad, conocidos como Ale Zavala y Didier El Mar. El primer caso se realizó en vía pública en el barrio Belén, en Barranca Bermeja, donde gracias a la oportuna redacción de nuestras unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se intercepta a dos hombres de 19 años de edad, conocidos en el mundo delictivo como alias Zavala y alias Didier El Mar, quienes momentos antes, mediante intimidación con armas de fuego, pretendían hurtar a un ciudadano sus elementos personales, logrando así su captura y la recuperación de estos elementos hurtados. En otro procedimiento, en el barrio Cubiva, sujetos hurtaron los elementos personales a una mujer y le propinaron un impacto de armas de fuego en una pierna. Se logra la captura de dos sujetos quienes minutos antes, en el barrio Cubiva, hurtaron elementos personales a una mujer y le propinaron un impacto de arma de fuego en una pierna. En el registro se les halla en su poder un arma de fuego con dos cartuchos calibre 38 milímetros, así mismo se inmoviliza una motocicleta que no tenía placa y de igual manera se recuperan las pertenencias hurtadas a la víctima. Y en el barrio 22 de marzo, cuando la patrulla es alertada por la central de comunicaciones del hurto de una motocicleta mediante la intimidación de arma blanca en el sector de la vía Yuma. La patrulla es alertada por la central de comunicaciones de un hurto de una motocicleta mediante intimidación de arma blanca en el sector de la vía Yuma. Rápidamente las unidades de vigilancia realizan plan clandado, logrando la interceptación y captura por el delito de hurto a una pareja conocida como alias Hot Lady de 26 años y Snake de 28 años de edad. Así mismo se recupera la motocicleta hurtada y se inmoviliza otra motocicleta en la cual se transportaban los delincuentes. La Policía Nacional de Colombia hace un llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente la línea 123 y los únicos números del cuadrante.